Llamas de la Ribera celebra su carnaval más ancestral, los guirrios ponen el colorido, las madamas la tradición y un montón de personajes un poco de terror. Bueno, esta que ven es probablemente la madama más joven del carnaval de Llamas de la Ribera, porque tiene dos meses, se llama Martina y se estrena en esos carnavales ancestrales de Llamas de la Ribera, que comienza en este patio que vemos, es el lugar donde previamente, antes de salir los personajes, los guirrios y las madamas, los coloridos personajes de este carnaval, se visten. Bien, y para ello les ayuda Urbano Suárez, es el mayordomo este año. Sí, este año me toca a mí, como hemos siempre, antes Antonio, y ahora pues dicen que tengo que ser yo, pues yo soy. Bueno, yo quiero que me cuentes, ¿cómo es este trabajo de ayudarles a ponerse una ropa característica? Los guirrios, ya saben, esos coloridos abanicos y las madamas, los trajes de la Ribera del Órbido, los trajes bonitos. Bueno, pues nada, el guirrio, ahora ya no hace falta ni mandárselo, ya saben bien cómo tienen que vestirse, los atuendos que tienen que llevar, tanto el guirrio como la madama. ¿Cuántos hay, cuántos van a salir este año? Pues este año creo que vamos a superar, nos vamos a superar porque con el tiempo bueno que hemos tenido, nunca hemos tenido un día tan bueno como hoy, porque siempre o nevando o lloviendo y este año creo que lo superemos. ¿En número más o menos? Pues no lo sé, pero seguramente que más de 30 guirrios y otras 30 o 40 madamas más después, caretones, más después ahí está el toro, está la gomia y está la gallina tocahuevos, que es la famosa tocahuevos y hay muchos, muchos personajes, los caretones, muchos personajes. Vamos a ir repasándolos después, no se pierdan detalle de todo, de cada personaje que participa en este carnaval, pero vamos a empezar por la figura del guirrio que es una de las más destacadas. Tenemos aquí detrás, Urbano, uno de los abanicos, uno de los gorros que se ponen y vamos a pedirle a uno de esos guirrios, dos mujeres que se acerquen, hombre, nos da igual cualquiera de ellos, pasa por aquí, ¿cómo te llamas? Yo, Miguel, Miguel Suárez. Bueno, te vemos a medio vestir, cuéntanos un poco cómo es el atendido, las albarcas, la camisa del lino, qué es lo imprescindible para ser un guirrio de llamas. Pues hay que empezar desde los pies, eso empezando desde los pies, empezar con las albarcas, calcetín de lana blanco y negro, el calzón del lino, los calzones, más después la camisa del lino también, la banda esta que es la que significa del grupo que es, pasamos después a la faja y al cinto de esquilas para que ahuyentar, más después le queda y le falta la tenaza que está aquí. A ver, vamos por aquí que esto es con lo que molestáis un poco a la gente, ¿no? A los espectadores. Sí, sí, tenemos. A ver, cuéntanos todo esto que lleva. Bueno, la tenaza evidentemente es para coger y agarrar a la gente, la máscara es para asustar y luego, bueno, cariñosamente se les da unos pequeños golpes con vejiga y con rabo de... Cariñosa, cariñosamente. En estos tiempos es cariñosamente. Lo van a ver ustedes después, espero que no lo sufran en sus carnes, pero a veces se os va la mano. Es cariñosamente, en el tiempo de nuestros abuelos, bisabuelos, era... No era cariñosamente, ¿eh? Era la gente y aguantaba más también. Decíamos eso, eres una vejiga de cerdo, pero esto dado con ganas... Bueno, bueno, va con mucho cariño. Bueno, y nos falta el elemento principal, el elemento que distingue a los guirrios de aquí de llamas, el gorro, ¿verdad? Es la máscara. La máscara, la máscara. Yo os voy a dejar, si quieres, probamos a colocársela, todavía quedan unos minutitos para salir, pero vamos a ver cómo va y, sobre todo, el peso, para que los espectadores sepan el peso que tiene esto y si es difícil o fácil de manejar. ¿Qué peso tiene esto, Urbano? Pues anda sobre los 10-11 kilos, ¿eh? Y es todo papel, papel cartón de cartón, más después la papel de seda, las cartulinas, las mariposas estas. Y aquí lleva, esto es... Una trenza de pelo. Una trenza de la novia o de la más querida que tenga en casa. ¿Y esto quién lo confecciona? ¿Va pasando de generación en generación? En tu caso, no sé si lo has confeccionado tú o... No, en mi caso yo he ayudado. Vamos a ver, está un poco distribuido el trabajo entre la gente del pueblo y todo el mundo colabora. Al que se le da bien hacer los abanicos, hace los abanicos. Al que se le da bien hacer el cartón, el cono hace el cartón. Al que se le da bien hacer las flores, hace las flores. Es un poco colaborativo de todo el mundo. ¿Y lo heredáis? ¿Lo heredará alguien después de ti? Sí, tengo dos pequeñines que tienen todavía dos años. El próximo año se vestirán y evidentemente hay que pelear por ello. Vamos a proceder a colocárselo 11 kilos. Recuerden ustedes, 11 kilos sobre la cabeza y lo van a tener un buen rato. Ahora de momento no te molestará, pero al final del recorrido... Sí. ...es cómodo llevar incluso la tela por encima de... La red está delante de la cara. Sí, porque ya la tienes hecha a ti, ya tiene tu forma y ya es costumbre. Entonces nada, no hay problema. Pero la cosa no acaba aquí. Te tenemos vestido y ahora toca saltar y toca bailar. Haznos un adelanto, venga, porque con todo esto encima, después las ganas de bailar y de saltar... Tenemos el guirrio vestido. Ahí, ahí, ahí está. Tráenos la otra parte, la madama. Decíamos antes, este es el traje de gala de la Ribera. Hoy toca ponerse lo mejor que tenemos, la pañoleta, el mantón, el rodado, todo, ¿verdad? Todo. Urbano. ¿Cómo te sientes un poco? ¿Llevas muchos años haciendo de madama en este carnaval? Bueno, toda la vida, pero como yo vivo en Bilbao, poco. Pero bueno, si vengo, siempre. O sea, que te escapas para el carnaval. ¿Qué simboliza para ti este carnaval de llamas? Ay, para mí muy bonito, no sé. De toda la vida. De toda la vida. Es que esto se ha llevado siempre. Y el traje es propio Sereda, ¿cómo, cómo? Esto es de 100 años o más. Cuéntame un poco. Lo que lleva. O las medias, lo que es los pololos. Unas matas capas. Claro, la capa, luego el ruedo y luego el mandil. El mantón, lleva otro debajo que es para, bueno, que se vea lo blanco, que no se vea el mantón solo. Luego el mantón, pañuelos, los pendientes. Entonces, ¿de dónde viene esta conexión entre este personaje y este, urbano? Porque aparentemente poco tienen que ver. Sí, sí tienen que ver. Porque en la zona nuestra siempre existió la madama y el guirrio en el carnaval. O sea, que tradicionalmente, ancestralmente, como decíamos, era así. Sí, 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 ancestralmente. Era la unión del hombre y la mujer. Y entonces el guirrio iba a intentar ligarse a su madama, a la chica más bonita, a que le gustara, que le echaba el ojo. Y eso es lo que había. ¿Ha costado mucho conservar esto en pueblos como llamas? No, no, porque si se iba estropeando se iban arreglando. O sea, que al final ha sido el pueblo, ha sido la gente la que ha luchado, ¿verdad? Evidentemente, sin la colaboración de la gente que inculca a los más jóvenes y pequeñines esta tradición, pues no sería posible. Ahora os voy a pedir un pequeño baile de lo que vamos a ver después. A ver, esa unión entre el guirrio y la madama, venga. ¡Venga! 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 Estas máscaras, buenas tardes. Buenas tardes. Identifícate, por favor, ¿qué personaje eres? La Rosita. La Rosita. Y la Rosita, ¿qué tiene que hacer en este carnaval? ¿Cuál es su papel? Pues asustar un poco a la gente. Pero todavía le pones más empeño solamente viendo que igual ya es bastante. No, no, andando entre la gente, lo que las vas asustando, la vas moviendo un tumitín. Pobrecitos de los más pequeños. No. ¿Cómo que no? Que no. No me está tanto miedo. Cuéntame un poco de qué está hecho este personaje. ¿Mucha red, mucho pelo? Puedes meter la mano por aquí y ves que es madera. Es que me da miedo meter la mano. Es madera. ¡Ay, que es madera! Cuéntame un poco, o sea, la careta, ¿cuánto pesa esto encima de la cabeza? Mucho, cerca de 30-35 kilos. ¿Y esto vas a soportarlo durante toda la tarde, 30 kilos de madera sobre la cabeza? Tranquilamente. Hay que estar preparado para esto. Es mi amiga ya, es de siempre. Y cuéntame, ¿qué más? ¿Esto quién lo ha confeccionado? Nosotros, todo. Son colas de caballo y el tronco de madera. Y bueno, lo hemos ido confeccionando un poquito así a gusto nuestro. Y lleva la lengua afuera. Sí, claro. Bueno, es que es para llevarla, ¿eh? Imagínate toda la tarde con esto. ¿Y qué más? A ver, cuéntame, ¿qué más llevas en la mano, en los pies? ¿Por qué tanto pelo de esto? ¿De qué es este pelo? ¿También de caballo? De caballo todo. Este todo es de caballo. ¿Qué tiene el Carnaval de Llamas de la Ribera que atrapa a los vecinos y la gente de fuera? Bueno, yo creo que es un carnaval antiguo que atrae mucho a los vecinos. Y claro, pues ponemos nuestro empeño todo el año para esto, para salir este día. Tengo aquí al mayordomo que me está haciendo de guía este... Es la gomia, la famosa gomia, mira. Y esto de verdad, la parte del caballo que nos faltaba. Sí, sí, es la famosa... Real, real, ¿no? Real, 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 real. Esto, antiguamente, con esto, a la gente que llevaban gorra, iban y le cogían la gorra. Y le llevaban la gorra. Y claro, había que invitar después al gomio. Vaya guasa. Claro, esa sí. ¿Y qué más lleva? A ver, bueno, vamos a preguntar quién tenemos debajo. Buenas tardes. Buenas tardes. Tenemos una chica. A ver, cuéntame cómo de sufrido es este personaje y este disfraz. Bueno, no es sufrido. Lo único que hay que tener un poco de aguante porque pesa un poquito, pero por lo demás se lleva bien. Para la gente que no ha tenido la oportunidad de venir, que nos está viendo desde casa, cuéntame la labor, lo que tiene que hacer este personaje. Mientras los guirris y las madamas bailan, vosotros os... Pues te metes entre la gente, vas envistiendo a la gente, intentas quitar con la cabeza las gorras, empujándolos, asustándolos. Es lo que nos metemos a asustar a la gente por el medio. ¿Y cómo reacciona la gente? Así de repente te ven a aparecer como a ti y al resto de personajes, ¿eh? Hombre, normalmente cuando más se asustan es cuando los pillas un poco desprevenidos. Pero por lo demás ya es gente que normalmente ya suelen venir más veces, ya lo han visto. Pero la gente nueva es verdad que sí se asusta, ¿eh? Bueno, van también con la vejiga en la mano. En el caso de él, los cuernos muy llamativos. Y este también tiene una altura considerable. No sé si es él o es el disfraz con la... Esto, ahí ves, es un buey, o sea, un caretón que hemos hecho para meter miedo a los niños y a la gente mayor. ¿Llevas muchos años? Sí, llevo desde que declararon la fiesta y unos años anteriormente ya venía también. ¿Y qué simbolizas tú con esto? Es un carnero, nosotros solemos ser dos, lo que pasa es que el otro chico hay años que no puede venir. Sí, según ellos simbolizamos el llamar la atención en plan de ir reunidos. Y normalmente nos suelen poner o llevamos un carro o una tiba para hacer los trabajos, digamos, de la casa. Representamos eso. Te voy a acercar el micro ahí a esos dientes, pero me da un poco de temor. Cuéntame un poco, ¿es cómodo de llevar esto? Bueno, bueno, no es muy incómodo, se lleva bastante bien. Cuéntame, ¿llevas también en los pies? ¿Vas equipado, eh? Sí, llevo unas madreñas que era el calzado que tenían antiguamente, claro, en los pueblos. Y un traje de saco, ¿no? Y la careta que es lo más llamativo y un poco lo terrorífico, eh, para algunas personas. Bueno, bueno. Es así el papel. ¿Cómo reaccionan cuando te ven así de repente, por detrás, igual, sin esperar? Bueno, un poco de susto, de respeto, después se les da la gente con la cola y bueno. Últimos consejos le están dando antes de salir. Aquí tenemos la famosa gallina tocahuevos. Gallina hecha de panollas. ¿Sí? Gallina hecha de panollas de maíz. No, es pluma. Ah, es pluma, es pluma, señores. Venga, mira. Cuéntame un poco cuál es el origen de esto y esto qué es, de qué está hecho. Eso es de cerdo. Bueno, no lo acaban de ver ustedes, no lo acaban de ver lo que acaban de hacer. Dímelo, dímelo, cuéntamelo, lo que te dedicas a hacer tú. A ver. No pica, no molesta tampoco la careta. Nada, esto es una maravilla. Se lleva con orgullo participar en el carnaval de... No sé si eres de aquí. Sí, sí, soy de aquí, soy de aquí de Llamas. O sea que no... Un privilegio y es un gustazo estar aquí. Y poder colaborar y que nunca se pierda esta tradición. Y a alguien que viniera de nuevas, ¿qué le dirías tú cuando te veas y de repente? ¿Qué le dirías sobre este carnaval? Que ha costado, supongo que como cualquiera, conservarlo y pasarlo de generación en generación. Que lo disfrute. Que lo disfrute y que aprenda cómo se hacía antiguamente el carnaval. Esto no viene de ahora, ya viene de bastante atrás. Estuvo perdido, pero hemos, aquí en un grupo hemos ido recuperando y sacando más cosas y hay que sacar más. La gente mayor son las que nos están ayudando y colaborando con nosotros. Y es más... Una vez conservado hay que difundirlo. Y entonces, cada año en Llamas de la Ribera se entrega un premio de guirrio honorífico. Y este año traspasa fronteras porque se va hasta Cantabria. Sí, sí, tenemos aquí un grupo de Cantabria. Porque hemos estado con ellos participando en Lisboa. Estuvimos en el País Vasco también con ellos. Y hemos estado en varios sitios. Y casualmente, pues seguramente, seguramente que este año, en verano, queremos hacer un certamen de carnaval. Nos van a ayudar esta gente y más grupos que pensamos traer. No tengo nada más que decir que tu papel como mayordomo salga perfecto este año. Que la gente lo disfrute y que luzca este carnaval. Es que hemos tenido la gran suerte que este año, por cierto, por cierto, ya tenemos un buen día. ¡Un buen día! Ya lo ven, señores, luz del sol en Llamas de la Ribera. Y este carnaval nos va a remontar muchos años atrás. Véanlo, porque tiene muchos personajes, mucho carnaval, mucha guasa y mucha diversión. ¡Véanlo, porque tiene muchos personajes, mucho carnaval, mucha guasa y mucha guasa y mucha guasa y mucha guasa. ¡Véanlo, porque tiene muchos personajes, mucho carnaval, mucha guasa y mucha guasa y mucha guasa. ¡Véanlo, porque tiene muchos personajes, mucho carnaval, mucha guasa y mucha guasa y mucha guasa. ¿Qué tiene este carnaval de Llamas de la Ribera que atrae tanto a la gente que están vistos? Eso es lo que digo yo, ¿qué es lo que tiene? La tradición y además cosas muy bonitas, que oye, tienen una ilusión ahí por hacer los guirios. Yo estoy casado aquí con esta que sí que es de aquí, pero llevo ya 50 años ya que estamos aquí. El espíritu de la juventud que es extraordinaria, hacen las cosas a mano y lo viven pues como lo veis ahora. ¿Y este qué pasó aquí de los cuernos? ¿Es de los cuernos, no? Sí, ese es el que más me gusta. Está bien, está bien ese. Espero que no me den nada. ¿Dicen que ellos quedan flojos, o que no? No, 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 yo creo que van a dar fuerte, bastante fuerte. Es un espectáculo, de verdad, de verdad, muy bonito, muy bonito, muy bonito. ¿Con qué parte te quedas? ¿Con los guirios, los madambas, los monstruos? Los monstruos, son impresionantes y muy bien hechos, muy bien, muy bien. ¿Los quedan con una fuerza? Pero claro, mira a mi nieto ya, qué guapo va, y es chiquitín. Lleva la vejiga también. ¡Buah! Y mira cómo da, no tiene miedo ninguno. ¡Da, fuerte, venga! A ver, ¿tú das fuerte o flojo? ¿Fuerte o flojo? ¿Cómo das? A ver, a ver, dale. ¡Fuerte! ¡Fuerte, a ver, dale, dale! ¡Madre mía! ¿A quién se lo venderías? ¿A quién le dirías? No te puedes perder el de llamar. A todo el mundo que venga. ¿Por qué? Porque son los mejores y llevan muchos años con la tradición. Desde hace muchos años, 21. ¿Tú te quedas con algún personaje en especial? ¿Le tienes algo de cariño? El guirio. ¿Cuántos años estuve, estuvo usted haciendo máscaras? Hombre, pues estuvimos por lo menos ocho años. Y esto tiene truco, ¿no? Bueno, tiene truco, es tener un poquitín de maña y algo de conocimientos de las antigüedades, que esto viene de los antiguos. ¿Y cómo era? Si lo viéramos hace 50 años ahora, ¿era igual el carnaval? Bueno, menos, más pequeño, lo menos posible, es diferente totalmente. Los golpes a la gente eran igual, ¿no? Sí, los golpes eran más contundentes. ¿Así todavía más? Mucho más. ¿Se han suavizado un poco ahora? Sí, hombre, ahora la gente, bueno, creo que está un poco más educada. ¿Se estaba preparando todo el año para este momento? Sí, hombre, sí, sí. En tiempo sí. Se preparaba, pues, en los hilanderos que se llamaban, hilandones o como queráis llamarlo, allí se juntaban todo. Y allí, pues, se hacía el carnaval, se preparaba todo estas cosas, las tradiciones. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues, así se vive este antruejo leonés, este rito ancestral en llamas de la ribera, del que es difícil librarse de que te cojan con las tenazas o te den un vejigazo. Si no lo han visto, les recomiendo que vengan el año que viene. ¡Gracias! ¡Gracias!